¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lo que es la ropa de turmalina ¿Viste el trajecito verde? Sí, porque tiene que ver con el dibujito Hablamos del trajecito verde y ese Yo te cuento, en realidad lo veía con mi hermano El video y todos Yo decía, ¡qué bueno que está! Y decía, ¡qué bueno que está! ¡Qué buena que está! Era en realidad ¿Entendés, no? Sí, claro Sobre todo cuando vuelo Es más, sigan muchos mails al programa Hay muchas cosas que piden el video Y piden y hablan justamente de esa parte De cuando vuelo Les encanta Yo te voy a decir que es un éxito Bueno, vale Me alegro A mí me da un poco de vergüenza Pero cuando me besé estoy con los colores de turmalina Está buenísimo Verde y rojo Hablamos de turmalina Sí, la muñequita que te... Bueno, una fan cuando llegó Una fan, total Y son chicos que además de ser fanáticos Pre de lo que vos haces y de tu música Tratan de juntarse con otros Se hacen amigos Se hacen amigos de otros países Y generalmente cuando hay algún evento O el día del niño Juntan juguetes y recolectan cosas Y se lo llevan Son chicos que además de seguir a un artista Hacen cosas para ayudar a otros Y eso creo que está bueno Quiero saber si vas a estar presentación en este disco Sí, claro Vamos a ser tourmalina